Guamuchil, Sinaloa, una bella tarde vivió Nidia Lizbeth Portillo Contreras por la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia, quien será una bebé y se llamará Paulina. Motivo especial por el cual Sugei Portillo, Dora Contreras, Carla Lorenzo y Ernestina Astorga le organizaron un Babi Sower. Fotos, Daniel Ayala, el debate Las asistentes disfrutaron de unos deliciosos bocadillos acompañados de ricas aguas de sabores, mientras le brindaban sus mejores deseos y consejos a la futura mamá. Nidia Lizbeth se mostró siempre feliz en el festejo organizado en su honor. En esta nota